Hola que tal, nuevamente un martes aquí en el podcast y en el canal ya saben que tenemos entrevistas maravillosas y hoy claro que si, no puede ser la excepción, vamos a entrevistar a una maravillosa mujer que desde sus inicios ella no tenía ni idea como arrancar un negocio pero que ahora con el paso de los años se ha vuelto una experta y es coach para ayudar a otros emprendedores a empezar con su negocio, así que si quieres escuchar y ver la entrevista de hoy te invito a que te quedes hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 187 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento y si apasionas de marketing las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas como la que vamos a tener el día de hoy y todo desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, ya la vamos a conocer, pero no sin antes quisiera dedicar el podcast a todas aquellas personas que siempre buscan a un coach para realizar algo, hay coach de diferentes de todas las áreas y siempre alguien, se necesita en cierta faceta de la vida de alguien que te ayude, ¿no? Entonces, qué más como un coach que te dé esa mano. ¿Y por qué? Porque justamente nuestra invitada, Sofía Rivadeneira, es coach, ya vamos a hablar con ella en un momento pero claro, también ya saben que siempre les invito a que visiten la academia de kateman.com es academia con formación continua para emprendedores y donde vemos diferentes temas de emprendimiento, de marketing, de ventas, desequilibrio, mentalidad, todo lo que necesitamos y con esta membresía de por 10 dólares, pero recordar que estamos con el 50% de descuento es decir, por 5 dólares accedes a todos, a todos los cursos que ya tenemos montados en la academia. Y como ustedes saben, empezamos el día de ayer con el curso de gestionar tu social media y hoy estamos en la clase número 2 donde vamos a revisar este tema de la imagen y la marca que es la que nos va a definir y la que vamos a proyectar a todas las redes sociales. Así que echarle un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, sin más ni más porque yo sé que todo el mundo quiere conocer a nuestra maravillosa invitada y yo estoy ahorita acompañada de Sofía Rivadeneira. Sofía, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Katia, primero para mí es un honor estar aquí en esta entrevista. Muchas gracias por darme esta oportunidad y por la manera en la que nos podemos comunicar a través de esta tecnología que ahora se utiliza para que las personas puedan conocer un poquito más de lo que cada mujer emprendedora podemos hacer y ayudar a cada persona que pueda escuchar esta entrevista. Seguro, segurísimo que sí la audiencia va a disfrutar muchísimo, como todas las entrevistas que tenemos aquí, de gente estupenda, gente maravillosa que hace desde su trinchera, cambia el mundo con su accionado. Así que bueno, quisiera que nos comentes a qué te dedicas, de qué es lo que tú haces y que nos compartas un poquito qué es lo que tú ofreces como tal. Bueno, yo me dedico a todo lo que tiene que ver con un coach o un asesoramiento en lo que tiene que ver con la parte de bienestar. Esto quiere ayudarles a las personas y sobre todo a las mamitas a que puedan tener una oportunidad de verse bien, de sentirse bien, de estar bien. Porque a veces ya el rol de mamás o de amas de casa permite que nos olvidemos de nosotras mismas, ¿no? Entonces, los niños, primero está la pareja, el trabajo y muchas cosas, y a veces nos olvidamos de nosotros. Y llega un momento en el que nos ponemos a pensar y decimos, yo creo que he hecho con mi vida, los años que tengo, mi vida como estoy, y yo me acordé de todo el mundo porque a veces las mamás podemos dejar todo para nosotros, pero todos para ellos, ¿no? Claro, así es. Trato de ayudar a que las personas primero se sientan bien en su autoestima, les ayuda mucho en lo que tiene que ver con la parte de su peso ideal, y mucho en lo que tiene que ver con la parte de su desarrollo personal. Y también, ¿cómo pueden ser creadoras de una generación de ingresos que les pueda ayudar a tener un ingreso extra en casa? Porque a veces las mamitas, o cuando somos amas de casa, o cuando dependemos de la pareja, es como que sentimos que todo tenemos que estar pidiendo, ¿no? Ay, imagínate, qué terrible. Así sea el esposo una maravilla, que a veces no siempre resulta así, tenemos esa dificultad, no es que estar pidiendo hasta para lo mínimo, terrible, ¿no? Sí, entonces trato de ayudarles a que hagan lo mismo que hago yo, y que de esta manera también puedan generar algo extra, que al principio puede ser un plan B, pero que con el tiempo se va volviendo un plan A, como fue conmigo. Ah, qué chévere, qué interesante. Ya nos irás comentando un poco más en detalle estos maravillosos, estas asesorías que tú das de manera integral para las madres, y obviamente que vean una oportunidad de crecer, y que como tú dices, de la autoestima, primero esté trabajar en nosotras mismas, ¿no? Para hasta poder ayudar y crecer, hacer crecer a la familia. Muy interesante. Sofía, ¿a qué edad tú comenzaste a emprender? ¿Cuándo fue la primera fase? ¿Qué es lo que se te vino? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, todo empezó porque, con la búsqueda de trabajo, que no es tan fácil. Claro, claro, seguro que sí. Estaba buscando una oportunidad de trabajo, yo estaba con mi hija, nada más, ella tenía cinco años, en ese momento cinco o seis añitos, yo tenía 26 años. Ya. Y yo iba a buscar trabajo por todas partes, pero las situaciones no eran tan sencillas, no eran tan fáciles. Claro. Y yo mandaba mi hoja de visita a todas partes, y en todas partes me decían, ya es una visita arriba de Neira, ya la vamos a llamar, no se preocupe. Y a veces nos quedaba como call center en la casa, esperando que lo llamen y que nadie quede. Claro. Pues la típica que te dicen, no nos llame, nosotros les llamaremos. Así es. Ya. Y esperando que me hagan las llamadas, pero un día, pues yo, buscando eso, encontré una oportunidad en la que viví en una situación especial, fui a una empresa, y digo, ¿por qué no me han llamado? Me dijeron que me iban a llamar, me dijeron que mi hoja de vida era perfecta, pero que lo único que yo no tenía era la famosa experiencia. Y bueno, yo en ese momento me quedé pensando y dije, pero lo que yo necesito es que alguien me dé una oportunidad para empezar a tener la experiencia. Claro, así es. Y hablamos de un señor que en cambio tiene una hoja de vida pues muy buena, llena de maestrías, que HDs, diplomados, todo. Y él dijo, señorita, ¿y a mí por qué no me han llamado si yo tengo la experiencia que le acaba de negar a la señorita? Y le dicen a él, señor, lo que pasa es que usted tiene una experiencia maravillosa, el problema es que usted ya no tiene la edad. ¡Qué terrible, ¿no? Me quedo pensando y digo, o sea, mientras uno aumenta la experiencia, se le acaba la edad y en cualquiera de los dos casos siempre va a haber una complicación. ¡Claro! ¡Qué interesante, ¿no? Sí, en ese momento yo dije, ¿no, ahora qué hago? Así que mi madre, gracias a Dios, me ayudó en ese momento. Me dijo, ahorita no hay una forma de trabajo, tenemos que ayudar a la niña. Padres son padres, siempre te ayudan en todo momento. Sí, claro que sí. Con ellos como asistente. Pero siempre había esa situación de que, bueno, yo ya estaba grande, tenía a mi hija, tenía mantenida de mis padres, ellos con todo el corazón me ayudaban, pero yo ya quería como demostrarles a ellos que tú podías, ¿no? Para salir adelante. ¡Claro! Y que encontré una oportunidad que hoy en día, pues, es muy llamada, que son el network marketing, que se llama generalmente, y fui a un lugar donde me hicieron algunas preguntas, me preguntaron mis sueños, y yo decía, bueno, ¿en qué entrevista a uno le preguntan los sueños, ¿no? Y eso me parece interesante, porque ahora que ya voy 15 años trabajando en eso, yo ahorita en agosto cumplo 40 años. Entonces, yo en ese momento, como tenía 20 años, dije, bueno, nunca me han preguntado de mis sueños. Ahora lo estoy viendo, porque ahora lo hago yo, ahora es mi trabajo. Y digo, el 95% de la gente no sabe lo que quiere en la vida. Y cuando no sabemos lo que queremos en la vida, no luchamos por algo. Y a la primera derrota nos caemos, a la primera crítica, a la primera persona que de pronto se te atraviesa, nos asustamos. Entonces, me pareció súper llamativo, porque pude como meterme en mis sueños, realmente, en lo que yo quería, pero con detalle. O sea, que la gente dice, bueno, yo quiero una casa, quiero un carro, quiero pagar deudas, ¿no? Sus sueños. Pero, ¿a dónde quieres viajar? ¿Qué casa quieres tener? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y eso te permite que en los emprendimientos, que los emprendimientos para mí, yo que soy emprendedora, para mí lo mejor que puede, porque tú vas a donde tú quieras llegar. Así es. Y quieres alcanzar todo lo que quieras, este, tú pedir, visualizar, ¿no? Pero sería importante la visión, ¿no? Súper importante la visión a dónde quieras llegar, justamente para evitar lo que todo lo que tú comentas, de caer. Pero para eso se necesita fuerza, tener carácter, y sobre todo, saber qué es lo que quieres. Entonces, cuando uno tiene claro esto, puede pasar lo que pase, puede venir quien sea, puede suceder cualquier situación, pero tú estás claro en lo que, por esto yo lo siento, por eso me estoy levantando temprano, por eso me he puesto más tarde. Es lo que te motiva, ¿no? Es el motor para hacer continuar. Y cuando tienes eso, nadie te detiene. Cuando no lo tienes claro, cualquier cosita, pues, te retrasa. Claro. Así que empecé, no sabía nada, no sabía nada de nutrición, porque yo entré en network marketing, todo lo que tiene que utilizar, no sabía de nutrición, yo recién estaba estudiando en la Universidad de Economía y Administración de Empresas, no sabía nada de negocios, no sabía cómo hablar con la gente, menos de ventas, a mí me asustaba totalmente la gente. Son esos retos, ¿no? Ya. Y esas, a mí me contratan para una venta, ni un lápiz vendo. Claro. O sea, como usted, no me he capacitado para eso, y además que, no es tanto la vergüenza de la venta, porque a veces la gente se equiloma, es que uno no sabe enfrentarse a la gente, ¿no? Ni a las objeciones que tienen, y es solo preparación. Es preparación, así es. Es solo preparación, y pequeños tips, y ya. Ajá. Y, pero como yo estaba clara en lo que quería, dije, bueno, si me van a enseñar, porque eso sí me dijeron, yo dije, ¿y aquí será que me piden experiencia? Estaba esperando que me hagan esa pregunta. Y me dijo, si tienes experiencia, genial. Y si no la tienes, la que nosotros necesitamos, la vas a aprender aquí. Me pareció tan increíble, que yo dije, bueno, si ustedes me van a enseñar, yo estoy dispuesta a aprender. Mientras sea ético, legal, yo aprendo todo. Así que me dejé enseñar, empecé a aprender, empecé a ayudar a más personas, no solamente mamás, jóvenes, universitarias, universitarios, hombres, y empecé a ayudarles en su proceso de crecimiento, de desarrollo personal, a través de lo que yo había pasado, a través de mejorar, a través de los resultados, y les empecé a ayudar en ese sentido, y después ellos empezaron a ayudar a más personas. Y se estuve sintiendo en algo súper maravilloso, que bueno, pues ahora me he perdido en estos 15 años en esto. Ah, perfecto, qué interesante. Maravillosa esa oportunidad que tuviste, y sobre todo que te ayudó a crecer, y que ahora tienes la oportunidad de ayudar a otras personas a crecer. Eso es lo maravilloso, ¿no? También no solo es el dinero, sino sentirse útil desde lo que uno hace, y ver cómo otras personas pueden apalancarse en lo que tú les das, en ese conocimiento, en esos servicios, para que puedan crecer. Maravilloso. Ya nos has comentado un poquito cuáles han sido esos tropiezos que de pronto, la falta de experiencia, cuáles han sido también esos otros desafíos difíciles que has tenido que afrontar durante estos 10 años, en que tú has logrado estar en este punto. Bueno, siempre hay desafíos, ¿no? Siempre hay retos, pero los retos, siempre digo, nos hacen más fuertes, ¿no? Y esos retos son los que todo el mundo va a tener, y si uno los logra pasar, va a poder aconsejar, si uno no los pasa, ¿cómo les habla? Claro, por supuesto, desde luego que sí. Entonces tuve, el primer reto fue un poco demostrar en mi casa que esto era algo valedero, porque llega un punto en el que dicen, consigue un empleo serio, ¿no? Como es algo diferente. La típica, ¿no? Es un proceso, pero el rato que uno empieza, es como una bolita de nieve, ¿no? Explota, es algo maravilloso, tanto que ahora mi familia trabaja conmigo también. Ah, ¿qué? Eso es lo bonito, ¿no? Involucrar a la familia, o sea, apoderar a la familia en lo que tú haces, porque ven contigo seguramente la pasión, los resultados, el éxito que vas teniendo, y atraes, ¿no? Claro, entonces esos retos eran un poco sentirme, a veces uno se pone a pensar, que sí estoy haciendo bien, pero después decían, no, pero todo lo que me están diciendo es bueno, es para avanzar, es para crecer, siempre positivos, siempre motivados, me acuerdo a mi hermana, como se me burlaba y se me rellé, y me dice, estás loca, me decía, vuelve a la universidad, porque yo me retiré un tiempo para continuar con el emprendimiento, y bueno, simplemente yo lo fui estudiando, haciendo las cosas, demostrándoles, porque lo que a mí me decían es que el emprendedor da el ejemplo, y que cuando le damos el ejemplo, la gente lo ve, ya no tiene nada más que decir, y si demuestras pasión y emoción y acción, pues la gente simplemente te va a ver serio en lo que estás haciendo, ¿no? Es como cuando encuentras en la casa al enamorado que a nadie le cae bien, pero tú con tu actitud lo llegas a meter y después lo aceptan, así que yo era tan enamorada y apasionada hasta ahora de lo que hago, que mi hermana, a pesar de que se me burlaba, de que no sé que estaba loca, que ella era mi hermana mayor, después lo fue entendiendo y ahora trabaja conmigo, y así pues mi familia también, entonces una de las primeras cosas es enfrentarte a tu familia, es enfrentarte a que ellos puedan creer en ti, es enfrentarte en que ellos puedan entender que estoy en algo correcto, que no me estoy desviando, y mostrarles el resultado, en trabajar cada vez más duro para que ellos puedan ver que funciona, y el otro reto que yo tuve fue con mi hija, porque yo tenía a mi hija de cinco añitos al lado mío, y a veces cuando es un emprendimiento, pues a veces parece que las personas pensarán que uno no está haciendo nada, entonces, el que no está haciendo nada vaya a las vueltas, vaya a lo otro, como tú eres el que no estás haciendo, entonces yo tenía que estar con mi hija de los dos, pero ella era mi compañera de vida, ella decía, tú eres mi compañera, y ella tan juiciosa que se quedaba todo el tiempo quietita donde yo iba, yo tenía que entrenarme en nutrición, y ella estaba conmigo en los entrenamientos de nutrición, tenía que entrenarme en la parte de negocios, o asesorías con las personas, y ella estaba conmigo ahí al lado, a veces la metía debajo de la mesa para que no la vean mucho, porque a veces no dejaban llevar mucho a los niños, entonces ahí la metía, y ella salía desde la... Pero en todo caso ella juiciosita y se quedaba quietita. Sí, se quedaba todo el tiempo ahí, hasta que ahora que tiene 20 años, ella ahora trabaja conmigo, ¿no? ¡Wow! ¡Oh! mi proceso, entonces el reto primero es con los hijos, saber manejar un poco el tiempo con los hijos, con el trabajo. ¡Claro! Para que te entiendan que esto va a funcionar en algún momento, pero va a funcionar, y funciona. ¡Claro, claro que sí! Bueno, ya te adelantaste un poco de las preguntas, era cómo combinas esa faceta, ¿no? ¿Tú cuántos niños tienes, Sofía? Tengo dos, tengo dos hijas. ¿Ya? Una de 20 años actualmente, y otra de 3 años. ¡Ay! ¡Ve! El cambio de tiempo de haber cogido como primeriza nuevamente. Todo de nuevo otra vez. Sí. En todo caso, bueno, interesante, Sofía, muchas gracias por compartirnos. ¿Cómo has hecho, ya has comentado algo, este tema de equilibrar tu faceta, bueno, que le llevaste a tu pequeña y todo, pero, ¿cómo has hecho que se maneje ese equilibrio como tal? ¿Y cómo has podido involucrar a tu familia? Cuéntanos un poquito más en detalle, a pesar que ya lo dijiste. Negociando. Una de las mejores pasiones es aprender a negociar. Entonces, a mí me decían, yo tenía algún evento, alguna capacitación, algún entrenamiento, cuando podía llevar a Manuela, a mi hija mayor, pues, se la llevaba, a veces, ahí media, tronita, me trataba en última fila, porque si algo llegaba a molestar, me salía. Pero cuando habían ocasiones en las que mismo no podía hacerlo, o que tenía que negociar en casa, porque pronto, suficientemente había alguna reunión familiar, había alguna situación personal, y siempre la que faltaba era yo, por estar en mis cursos, entonces, negociaba. Yo decía, vamos a negociar, estos tres meses voy a estar a full, pero voy a demostrarles que en tres meses vamos a tener resultados, que en tres meses voy a tener lo que yo les he propuesto, mi meta, nos vamos a ir de vacaciones, porque... Chévere, claro. Y entonces negociaba. Pero tenía que cumplir, porque si no me iba bien, entonces tenía que esforzarme por el resultado. En todo caso, tenías ahí ese compromiso, ese reto, no solo contigo mismo, sino con tu familia, de cumplir los resultados, y cumplir las promesas que tú ya les habías dado, ¿no? Así es, así es. Qué interesante. Obviamente trabajas como emprendedor, sabes que todo depende de ti. Claro. Y eso es lo que más me gusta, porque cuando depende de ti, tú sabes que puede estar mucho más. Claro, claro que sí. Bueno, me gustaría muchísimo que puedas compartir, de pronto ya en detalle, cómo tú apoyas a la gente, cómo es este tema del networking que tú estás manejando, incluso si gustas también del producto, los productos que tú manejas. Bueno, yo manejo todo lo que tiene que ver con la parte de nutrición y bienestar. Ya. Eso es lo que le damos a las personas mucho es en lo que tiene que ver con su control de peso, con verse, sentirse mejor. Es una idea de estilo de vida, no solamente es simplemente bajo de peso, sino es un estilo de vida, aprender a vivir mejor, tanto emocionalmente, físicamente, entonces es todo un complemento, ¿no? no solamente es enseñarles cómo comer, sino que también hay que hacer un poquito de actividad física, también es todo un complemento, todo una asesoría. Un sistema integral, ¿no? Claro, esa es la idea. O sea, nosotros hablamos de un sistema de vida, es un, no solamente decir en algo nada más, sino que todo es integral, todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, de esa manera las personas aprenden muchas cosas, y como les enseñamos a alimentarse bien, a no tenerse bien, entonces las personas empiezan a tener resultados en todo lo que tiene que ver con sus ámbitos, ¿no? Por eso es que yo siempre digo, es como si se toman las familias, por ejemplo, hablando por un ejemplo, ¿no? Claro. Hay esposos que me dicen, al principio no creían, ¿no? Y dicen, no, 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 no le vaya a dar nada, no me la asesore nada, pero cuando ya las esposas les dieron convencer, y yo empiezo ya a hacer mi trabajo, después dicen, así como me la tiene, vea, hágale lo que sea. Manténgale así, que así está bien. Pero no solo en su peso, ¿no? O en su, en verse, ¿no? Sino en su forma de pensar diferente, ¿no? Porque todos cometemos muchos errores, todos tenemos muchas situaciones, nadie es perfecto, pero si aprendemos a manejar todo tipo de, de vista, tanto de un lado como del otro lado, pues las cosas van a ser mejor. Y, entonces, me gusta mucho eso. Y la gente les ve a ellos. Entonces, ahí pasa lo que siempre hablamos, ¿no? Los referidos, ¿no? Claro. La gente le ve a ellos, y mira, ¿cómo estás? ¿Quién te asesoró? ¿Me refieren a mí? Entonces, yo les digo, no, apréndelo tú, y gánate tú ese dinero. Entonces, les enseño a que ellos también hagan lo mismo, a que ellos también, yo soy su entrenadora, su coach, todo lo que necesiten, pero que ellas también, o ellos, también aprendan a hacer lo mismo para que tengan los mismos resultados. Porque no solamente hay que vernos bien, también tenemos que manejar una situación económica. Así es, claro, por supuesto, desde luego que sí. Dentro de todo lo que ya has comentado, este tema de apoyar también a la gente, en su crecimiento personal, de vida como tal, en un sistema integral, que lo comentas, ¿cuáles han sido, aparte de esto, que ya es algo importante, cambiar vidas es maravilloso? ¿Dirías tú, qué serían los logros en estos años, que tú has estado en este emprendimiento? Bueno, para mí han sido muchísimos logros, por eso realmente cuando yo hablo de esto, me apasiono tanto, porque los reclutados, la vida ha sido muy generosa. Empecé como secretaria de mis padres, ¿no? Padres o médicos, así que yo empecé como secretaria, así que por ahí vengo con la línea de la nutrición. ¿Ya vienes de familia? Sí, quieren que sea médico, pero yo sangre no puedo ver, así que. Empecé como secretaria de mis padres, sin nada realmente, yo digo, ni siquiera cuenta bancaria, ni dijeron el colchón bank, porque no había dinero de ese colchón tampoco, pero sí que hubo las ganas inmensas de salir adelante, con mi hija Manuela, que es lo mejor, así que hoy en día, después de todos estos resultados, llegar a muchas personas, yo capacito a más de 1.500 personas ahorita, tengo negocio, actividad a nivel de online, ahora que todo es la computadora, el internet. Es una belleza, claro, la tecnología nos brinda la capacidad de llegar a mucha más gente. Así es, entonces yo participo y represento 13 países, donde yo puedo ayudar a muchas personas, no solamente en la parte de salud, sino en la parte de la actividad económica ya, de cómo aprender a hacer lo mismo que hago yo, y bueno, gracias a esto, pues la compañía ha sido demasiado generosa conmigo, siempre, yo puedo decir que realmente puedo ya vivir de esto, puedo ya sostenerme con esto, y puedo heredar a mis hijas ya esto también, ¿no? Me encanta viajar, siempre me ha gustado viajar, uno de mis sueños y mis porqués, cuando yo empecé en la compañía, dije yo, a mí me gusta viajar, me encanta viajar, y ya tardes, me dijeron que eso lo vas a conseguir, y bueno, gracias a la empresa, pues conozco más de 19 países. Y, pero con confianza puedes decir el nombre de la empresa. Yo trabajo en Herbalife Internacional, ¿sí? Ya. Trabajo en la empresa, y a mí me emociona mucho cuando yo trabajo en la compañía, porque yo siempre he sido muy hermosa, he aprendido todo lo que ellos me han enseñado, y también yo he sido recitosa con eso, y les digo a las personas hacer lo mismo, así que conozco más de 19 países con la compañía, pero en el mundo. ¡Chévere! Maneco 13 países, tengo mi casa, tengo mi otra cosa, ahora mi Manuelita, que es la mayor, estudia en la Universidad de los Estados Unidos. ¡Qué maravilla! De esto, pues ella lo puede hacer, está allá, trabaja en Herbalife también en los Estados Unidos, conmigo en la compañía, mi familia trabaja conmigo, pero todo fue un proceso de la cual me siento completamente contenta, porque todo lo que se siembra, siempre tiene una cosecha. Se cosecha, por supuesto que sí, ¿no? Y no todo el camino fue color de rosas, muy seguramente, pero ahí está el tema de la constancia, la tenacidad, de esa visión que tú mencionabas al inicio, de ver a dónde quiero llegar, de cumplir esos sueños que todo el mundo lo puede cumplir, de diferentes formas, y bueno, qué interesante este testimonio tuyo, este estilo de vida que has conseguido, los logros que has conseguido, interesante. ¿Hay algo de lo que tú te arrepientes Sofía a lo largo de este tiempo? ¿En mi vida de trabajo? En general, en general, aquí estamos como madres emprendedoras, todas las facetas, en la parte profesional, personal. Ok, arrepentirme siento que, este, arrepentirnos de nada, nunca hay que arrepentirnos de nada, que hay situaciones difíciles en las que uno ha podido pasar, y que uno puede tener muchos aprendizajes, es diferente. Claro. Este, yo siempre digo, ¿no? Cualquier cosa que te pase, cualquier situación, por más incómoda que suceda, ya sea que fallaste tú, o X persona, es que siempre tienes que aprender lo mejor de ahí, sacar lo mejor de ahí, para no volver a caer, ¿no? Este, nosotros somos humanos que dicen que nosotros somos los únicos que nos vamos a caer en la misma piedra, ¿no? Sí. Sí. La idea es siempre aprender algo, ¿no? Entonces, a veces yo decía, ¿no? La repití, soy divorciada, así que yo trabajo con mis hijas, con mis dos hijas, vivo con mis dos, bueno, mi hija mayor ya está en Estados Unidos, pero siempre me dicen, ¿te arrepentiste de pronto de la situación de matrimonio? Este, que hubo una separación. Todo es por algo, todo tiene por qué, ¿no? La vida es perfecta, Dios mueve las fichas de una manera perfecta, y de alguna manera las cosas se dan así. Llegó el momento en que pronto conocí a la persona que me tuvo que haber mostrado la oportunidad, mi hija, etcétera, pero ahora la idea es simplemente aprender de eso, ¿no? Entonces, arrepentirnos, no, aprender, sí, aprender, sí, para volver a, no volver a caer, y si llegamos a tener una situación parecida en muchas cosas que a veces no nos gusta, ya sabemos cómo enfrentarlas. Excelente, excelente, muchísimas gracias, es así, ¿no? Los momentos difíciles nos ayudan a crecer, como tú dices, las cosas pasan por algo, nada es casualidad, y no sacamos nada repitiéndonos. Algo, algo de bueno, vino, y de pronto lo malo, entre comillas, fue el inicio de cosas mejores. ¿Cómo, en estas fases de los momentos difíciles que a todos nos toca, ¿qué es lo que tú haces para salir de estos momentos, de esos huecos, de esos vacíos, en diferente aspecto? ¿Cómo tú logras recuperarte? Bueno, me hago un colchón positivo, decimos nosotros, porque toda la vida tiene sus pequeños detalles, y es cuando decimos, no podemos odiar a las rosas porque de pronto nos picó una espina, ¿no? Así que siempre va a haber un momento en el que de pronto tienes tus bajones, ¿no? Porque la vida es así, ¿no? Todo el tiempo la vida es así, pero la idea es que sea así, pero para arriba, ¿no? Hacia arriba, y es normal, es parte. Pero cuando pasa, porque sucede, en cualquier situación, yo aprendí mucho a manejar lo que es la parte de desarrollo personal, en el sentido de que me ayudo de los que saben más, de los que tienen más información. Entonces, ahora hay tanta información en el YouTube, hay tanta información en los libros, hay tanta información en audios, hay tanta información externa que antes no la había, y ahora tenemos eso en nuestras manos, y que debemos aprovechar esto que existe. Entonces, yo simplemente cuando tengo alguna situación incómoda, que no me gusta, de pronto no sé cómo actuar, rápido, el YouTube, busco el tema, este, qué hacer en tal situación, y escucho gente tan bonita, gente que habla de una manera tan diferente, que lo maneja de una manera tan espiritual, y ya, es como que a uno le cambia, tenemos que buscar ayuda siempre, siempre, que no quedarnos con eso adentro, no quedarnos con eso que nos penetra, porque primero nos va a enfermar, y segundo, nunca vamos a ser libres. Entonces, en la mañana siempre escucho un audio de motivación, de desarrollo, de actitud, en la noche me escucho otro audio de desarrollo, de motivación, de actitud, me hago un sánduche. Entonces, me levanto positiva, me acuesto positiva. Esa es esa manera, ¿no? De mantenerse así. Así me ayudo, así me voy a ayudar. Claro, claro que sí. Qué interesante, ¿no? Y de aquí surge otra pregunta, de este conocimiento que se puede encontrar en YouTube y todo, pero tienes tú mentores, gente que ha servido de guía, de impulso, incluso, a veces pasa, ¿no? Que en los momentos difíciles, tú te pones a pensar, bueno, esta persona que yo admiro, ¿qué haría o qué pensaría? O, ¿cómo actuaría en esta situación? ¿Tienes a alguien que nos comentes? Sí. Lo que tiene que ver con mentores generales, yo sigo mucho a un visionario increíble, un gran emprendedor que se llama Jim Rohn. Y realmente es una persona, bueno, ya no está, ya murió, ya viejito, viejito. Ah, ya. Tiene una filosofía y una sabiduría de vida que me encanta, cómo la vive, cómo la expresa, cómo te ayuda a sobreponerte. Así que para mí, Jim Rohn siempre ha sido el máximo. Es una persona que a mí me gusta mucho, muchísimo es John Maxwell, me gusta muchísimo, tanto en la parte espiritual como en la parte del liderazgo que maneja. Hay muchos, muchas personas a las que yo todo el tiempo estoy buscando como mentoría, pero sobre todo en la compañía tenemos mucha gente, también, todas esas cosas y nos ayudamos mucho. Pero en general, en general, sigo mucho a John Maxwell y a Jim Rohn. Ah, qué interesante, ¿no? Sí es importante tener ese mentor, esa guía, ¿no? Que te ayude de pronto en los momentos difíciles o de pronto solo escucharte o a su vez decirte un pequeño consejo en el momento ideal. Es importante también como emprendedores tenerlos. Bueno, hoy hemos hablado un poquito del pasado, que es interesante saber todos, ese recorrido, esos altibajos que tenemos también, los logros, los desafíos. Pero ahora, ¿a dónde te proyectas tú, Sofía, en tu empresa, en estas asesorías que tú estás dando? Bueno, nosotros siempre vivimos con metas, con sueños por lograr, porque a cada vez que vas creciendo, cada vez que vas avanzando, no solamente en la empresa, sino en la vida, los proyectos, los sueños se vuelven más grandes, ¿no? Cuando tú alcanzas uno, sabes que puedes alcanzar otro, sabes que puedes alcanzar otro, y eso es mantenerte vivo, porque si ya no sabes para dónde más ir, ya llegaste, ¿no? Claro. Uno siempre aspira un poco más, y hablando de una ambición positiva, ¿no? Siempre de ser más, de aprender más, de obtener un poco más, para seguir ayudando más, pero uno de los sueños que yo tengo, grande, 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 es por ejemplo, me dicen, es un sueño loco, digo, bueno, he conseguido tantas cosas, así que este loco también va a hacer, que quiero ponerme una fundación para niños, porque toda la vida, me apasionan mucho los niños, me apasionan mucho los niños, y sufro cuando los veo en situaciones incómodas, y mi mejor amiga también tiene el mismo sueño, trabaja conmigo en la misma empresa, entonces decimos, bueno, espera, llegamos a este nivel, y lo hacemos. Y lo hacemos, claro. La parte profesional, ya un poco más de la parte social. Ya como logro mío, y como victoria, pues llegar a un nivel muy importante de la compañía, que es el presidente de la empresa, que me llama mucho la atención, no tanto por lo que representa estar allí, sino por la victoria que yo logré, desde que empecé, cuando no sabía hacer nada, cuando no me gustaba hablar con la gente, cuando me daba miedo pararme al frente, cuando me moría del susto, cuando me ponían a hablar, llegar a este nivel, pues obviamente es un logro personal mío, y otro, seguir viajando por el mundo, como siempre me ha gustado, pasar con mis hijas, mis hijos son mi pasión, mi hija Manuela, que está en Estados Unidos, es otra apasionada por viajar, entonces con ella siempre andamos viendo, bueno, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Dónde vamos a estar? Y eso nos da la oportunidad, como somos emprendedores, ¿no? Porque somos de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras cosas, y eso. Así es. No hay que timbrar tarjetas de entrada, de salida, pedir permiso para las vacaciones, tú organizas tu tiempo, eso es lo maravilloso de emprender, ¿no? Así es, así es, y eso es lo que me mantiene a mí contenta, porque yo, en un mes y algo, voy a cumplir 40 años. En mi vida laboral, en este momento, si fuera el empleo tradicional, a los 40 años, estoy perdida, no puedo buscar trabajo. Es lo que decíamos al inicio, ¿no? O al inicio estás muy joven y te falta experiencia, y luego después, o sea, ya tienes la experiencia, pero la edad ya no cumples. Ya no cumples, y es una edad muy básica, porque justo estaba conversando con un amigo el día de ayer, y me dice, estoy buscando trabajo, pero qué difícil, y me dice, y me preguntó, y está muy difícil, le digo, toda la vida ha sido difícil, y me dice, sí, pero más ahora, por mi edad, le digo, pero si estás joven, y me dice, sí, pero yo tengo 38 años, y el trabajo que yo he ido, me dicen que hasta los 35, digo, Dios mío, o sea, el emprendimiento hoy en día es la razón de ser de todo. Es que tiene que ser, de hecho, por eso está este podcast también, justamente para apoyar, para empoderar a los emprendedores, incluso en la academia, tratamos de dar esa formación de emprendedor, porque también en la educación normal, o la formal, la que todo el mundo sigue, pues nos entrenan para ser empleados, nadie te prepara para emprender algo, en realidad es duro, y bueno, tú tuviste esta escuela, que te ayudó a crecer, y qué maravilla, chévere Sofía, que he aprendido mucho de ti, muchísimas gracias, tu testimonio, ese estilo de vida maravilloso, esos logros que has conseguido, es un testimonio como tal, el tema de viajar también, que me encanta, a mí también, me parece una manera, que es lo que se va contigo, porque al fin las cosas materiales, pues quedan ahí, pero lo que viajaste, lo que compartiste con tus seres queridos, es lo que te llevas en el alma, y eso no tiene precio. Son los recuerdos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, qué chévere Sofía, bueno, y también, bueno, bien está emprender, bien está trabajar, bien está empoderarse, bien está apoyar a los demás, pero qué haces Sofía, cuando se quiere desconectar, cuando si bien es cierto, vives apasionada, porque se ve que vives apasionada, con lo que haces, pero si hay momentos, siempre no se llama, basta, se acabó el trabajo, ahora me dedico para mí, qué es lo que tú haces, para desconectarte, o para recargar de energías. Ok, bueno, hay dos cosas que me gustan, me gusta mucho ver las películas románticas, ya, las películas románticas, me gustan mucho, así que me desconecto, dejo el celular, dejo la computadora, dejo todo, ya no contesto a nadie, voy a ver la película, claro, pero pues tengo una nena chiquita, que tiene tres años, y a esa edad, pues están encima de uno, todo el tiempo, si no está en mi espalda, está en mi cabeza, no es que sea tan fácil, coger y vuelvo a ver una película, así que me dedico a ella, entonces estoy con ella, dejo la organización, donde tenemos un parque, nos vamos al parque, nos vamos a comer helados, nos vamos a la academia de baile juntas, está en ballet, entonces, me dedico con ella, me apasiono con ella, entonces, yo sé que la vida es tan corta, mi hija Manuela, se fue de mi vida a los 17 años, físicamente, ¿no? De casa, porque sí, claro, se fue a los 16, 17 años a Estados Unidos, y le encanta tanto por allá, que yo no sé, Dios mío, si de pronto se quiera quedar por allá, y digo, fueron 16 años tan cortos, que uno piensa que, cuando tiene los hijos, está como tan largo, y no, es súper corto, en cualquier momento, se me pasa, y yo digo, hay que aprovecharlos, ¿no? Aprovecharlos, por ejemplo, ahorita de pronto, en base a lo que te pasó con tu primera hija, ahora disfrutas mucho más esos momentos, porque sabes que, esos son los momentos que hay que aprovechar, cuando son pequeños, ¿no? Que están ahí 100% para ti, y que tú eres su todo. Claro, y sobre todo en esta época, porque después empiezan, cuando son preadolescentes, ya no quieren saber de uno, porque están con los amigos, entonces, es tan corta la vida con ellos, porque son empresarios, y conectarme con ella. Claro, otra ventaja, ¿no? de emprender, es que como tú dices, por ejemplo, me voy a verle, el baile, la danza, lo que sea, tenemos esa flexibilidad del tiempo, que nos permite conectar, y acompañarlos en esos momentos también, chéveres de sus cosas, ¿no? Que siendo dependientes laborales, muy difícilmente lo podríamos hacer. Qué chévere, qué chévere, mi Sofi, muchísimas gracias, por todo lo que nos comentas, aprendemos muchísimo también, estoy seguro que la audiencia también, ve estos testimonios, como una oportunidad, y de pronto, ¿por qué no? como un reflejo de hacer lo mismo. Ahora, ya estamos por terminar, Sofi, gracias. ¿Cuál sería ese consejo, los consejos que tú podrías darles, aquellas personas que de pronto estuvieron, como tú, hace mucho tiempo atrás, o personas que de pronto están emprendiendo en algo, y tienen dificultad, ¿qué dificultad? Puede ser económica, puede ser que no saben por dónde arrancar, ¿qué les dirías? Bueno, una de las razones que yo les diría, y el mayor consejo que yo les digo, las personas que quieran emprender, no solamente en lo que yo hago, sino en cualquier cosa que ellos quieran hacer, cualquier situación que ellos quieran tener, o cualquier momento difícil en el que puedan estar, es encontrar este por qué grande, por qué luchar en su vida. Cuando uno encuentra ese por qué grande, esa meta, ese sueño, esa, no sé, realizarse. Esa motivación. O sea, puede haber cualquier tipo de problema, cualquier tormenta que vaya a venir, pero no es nada comparado a lo que uno está buscando en la vida, y eso es lo que nos hace esforzarnos, lo que no importa que vaya a suceder. Para ser emprendedores tenemos que tener carácter, tenemos que tener fuerza, pero nadie sabe lo que estamos buscando, solo nosotros, por eso la confianza en nosotros nunca puede faltar. Siempre tenemos que creer en nosotros, saber que lo podemos hacer, que si ya nos metimos en esto, pues hay que salir como sea, porque ya está comprometido hasta nuestro orgullo. Claro, como tú dices, la autoconfianza, la fe en nosotros mismos, porque sí que es cierto lo que tú comentas. Hay veces que comenzamos de pronto con inseguridades, con miedo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hablar de mí? ¿No voy a poder? Pero no, o sea, si tú mismo desconfías en ti, pues las cosas no van a salir. Entonces, ese bañarse de una autoestima, de creer en ti, de confiar en ti, es muy, muy, muy válido. Qué chévere mi Sofi, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado, por esas experiencias, por apoyar a la gente, por tus testimonios, en fin, yo sé que la audiencia disfruta mucho, disfrutamos muchísimo los martes, porque son este segmento de entrevistas aquí en el podcast. Y pues antes de finalizar, quisiera que por favor nos compartas redes sociales, este, el sitio web, todo lo que para que la gente que quiera contactarte, pues, este, a la zona. Ok, bueno, yo solamente por ahora tengo dos medios, que son mi Instagram, que lo uso muchísimo, por ahí me comunico con todas las personas, el Facebook así no lo utilizo mucho, pero más es mi Instagram, que me pueden encontrar como Sofi con Y guión bajo coach, y ahí me pueden pedir solicitud sin ningún problema, o en mi número de celular, que es el número 8383648 en Ecuador, ahí me pueden contactar donde ustedes quieran. Próximamente tendremos la página web, muchísimas otras cosas más, pero por ahí, en esos lados me pueden conseguir. Seguro que sí, en eso sí, te emplazo a que montes ya tu página web, porque no hay mejor cosa, yo como consultora de marketing online te lo digo, no hay mejor cosa que tener un posicionamiento online, a través de tu propia plataforma, las redes sociales están muy bien. La estamos como actualizando, entonces por eso ahorita todavía no la menciono. Ah, chévere, chévere, bueno, en todo caso después me la mandas y yo actualizo aquí las notas del programa, no te preocupes, esto queda aquí registrado, para todas las personas que quieran contactar con Sofi, va a quedar en las notas del programa los enlaces, y después cuando tengas en la página, pues me la mandas y yo lo adjunto acá, así que no habría ningún problema. Bueno mi Sofi querida, nuevamente muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, porque sé que como emprendedores siempre estamos en el core, recorre haciendo las cosas, cumpliendo nuestras metas, y a veces es un poco difícil soltar un poquito, sobre todo dedicar este espacio, pero gracias por compartir, porque sé que esto también te llena a ti, como igual me llena a mí, igual le llena a la audiencia, porque es esta sinergia, ¿no? de empoderar de, como decíamos al inicio, de que esta entrevista pueda servir de motivación a alguien al otro lado, ¿sí? En todo caso, no sé si tienes algo final para despedirte. Sí, agradecerte muchísima Katia por este programa, agradecerte por haberme contactado, y sobre todo felicitarte. Gracias. Muchas personas están buscando gente emprendedora, para que otras personas allá afuera puedan escuchar, y que puedan tener esa semblanza, o ese poder, o esa actitud de querer emprender en lo que ellos quieran, en lo que ellos sueñen, así que tú haces realidad esto, y que mucha gente pueda escucharlo, y pueda decir, sí, yo tomo acción y lo hago, así que te felicito, me dio muchas gracias, y espero te haya ayudado bastante la entrevista. Seguro, seguro que sí, muchísimas gracias más bien a ti, como ya te había dicho, y también, claro, gracias a ustedes que están al otro lado, escuchando el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en Actual, ya saben que es el podcast, es como el radio, la radio en el internet, pueden escuchar cuando ustedes deseen, también saben que esto sale en formato video, en el YouTube, y en Facebook Live, y claro, no olvidarse también de que entren a patiaman.com, nuestra academia, concursos para emprendedores, con formación continua, es el Netflix de los emprendedores, así que bueno, muchísimas gracias, Sofi, y pues nos vemos el día de mañana, con otro segmento en el podcast, de marketing y ventas, un abrazo, chao, 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 Sofi, chao.